Nuestro enfrentamiento empezó por un teléfono, por unos zapatos y por la hermana de, específicamente, la hermana de Verónica que trabajaba contigo. ¿Qué pasa con ella? También se arregló el asunto. ¿Qué pasa con la hermana de Verónica? Porque asumo que si se arreglan las cosas, lo es todo. Sí, lo que pasa es que como Verónica y yo siempre estuvimos en esa discusa de pelear, quién decía más cosas, quién mentía más cosas. Y fue mucha mentira lo que pasó. Pero nosotros caemos en cuenta de que dijimos muchas mentiras para engañarnos. Eso fue mentira. La familia de ella está contentísima. ¿Pero qué fue mentira? ¿Todo lo que dijeron de la hermana de Verónica? Sí. Y por eso, ¿arreglaste ya las cosas también por la hermana de Verónica? Con la hermana de Verónica no nos hemos hablado, o sea, de encontrarnos ni nada, porque no hemos tenido problemas con ella. Incluso ayer la llamé a Verónica, le hicimos una viol llamada y le estaba poniendo las detenciones a la hermana. Igual ella escuchaba y todo, pero no es que estamos así, descargándonos como Verónica. Porque igual eso sí hay que aclararlo y sabe que no ha pasado nada. Entonces, como te digo, siempre mentíamos. Pero únicamente se la dejó a la hermana de Verónica como que ella les había sustraído un teléfono a usted. Ah, ya. Que se le había llevado los clientes. Eso del celular, el día de la oficina, que bueno, estábamos trabajando y yo ya era asesora. Pero el celular como que lo arreglamos y no tomamos en cuenta esas cosas porque la verdad no sé qué pasó con ese celular. No quiero tampoco que sale la cosa, pero no sé qué pasó porque lastimosamente en mi empresa hay personas a veces que van asesores, que van y se van cogiendo las cosas. Entonces no sabemos que no pasó con eso. Como te digo, en este rato, el momento de... Mi gente hermosa, ¿estás buscando los mejores repuestos eléctricos, bomba de gasolina, ascensores y motor de arranque? Los puedes encontrar en Yofre Impor. Síguenos en las redes sociales como arroba almacén Yofre Impor. Y también puedes ubicarnos aquí en Ismael Pérez Pazmiño, entre Ayacucho y Pedro Pablo Gómez. Números de contacto 0999-899089. Ya sabes, aquí los mejores repuestos para tu vehículo. Gracias por ver el video.